¿Se acuerdan de eso? ¡Qué bonito es compartir! ¡Qué bonito es decirle que sigan las cosas buenas de la vida! ¡Qué bueno estar en Junco! ¡Qué bueno compartir con todos ustedes! Como ustedes han notado, hace falta alguien en el piano que canta. Él no está con nosotros, él es Chucky. ¡Vamos a un aplauso a Chucky! Que los pedales de la corona vertebral están reponiéndose en la República Dominicana pero ya está con nosotros la semana que viene. Y esperamos que el terapista que le está dando los masajes ya lo ponga en forma para venir con el mismito sabor del conjunto de Tijería. Mientras tanto estamos alegrándole la noche aquí en Junco. ¡Vamos a ver si dichoso el hombre casado se acuesta a descansar! ¡Se despierta a medianoche! ¡Saca la mano! ¡Se despierta a medianoche! ¡Se despierta a medianoche! los cielos. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, que grito en el gran rango se hace todo un beso soltero. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, que grito en el gran rango se hace todo un beso soltero. Mi vida es un dinero tan triste y tan aburrida, tanta noche sin dinero, sin hogar y sin comida, caminando por las calles con el medio del ciudad, no sé que la novia no tiene de coronilla, todo lo que mirando la puerta y la ventana, a ver si sale la novia, si acaso le va la gana. Y yo soy André Casaro, que se acuerda de casar, que se despierta a medianoche y saca la mano. Yo he ido vendiendo desde mi abuelo, que soltero en el tablino de los cielos. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, que grito en el gran rango se hace todo un beso soltero. Porque en la puerta del cielo hay un letrero, que grito en el gran rango se hace todo un beso soltero. Alguien no acaba de irse que es muy duro el matrimonio, pero pobre solterón se empieza llevando al demonio. Y era mejor de hoy día cuando uno le pide un beso, que contenta muy tranquila, no señor, no como beso. Y todos los señores, matrimonio no hay muy santo, se tiene que ser bueno, se consume el caldo. Y yo soy André Casaro, que se vuelve a descansar, que se despierta a medianoche y saca la mano. ¡Eso! ¡Váganle a bailar! ¡Váganle a bailar contigo ahora! ¡Qué bonito compartir! ¡Váganle a bailar! ¡Váganle a bailar! ¡Váganle a bailar con mi beso! ¡Salís!" ¡Gracias! 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 ¡Gracias!